Bienvenidos, iniciamos con los Juegos Universitarios Costarricenses. María Fernanda Murillo tiene los detalles de las competencias de este jueves. ¿Qué tal Andrea? Buenas tardes. Así es, nos encontramos dándole la cobertura a estos Juegos Universitarios Costarricenses UNED 2015, en donde precisamente en el sexto día de competencias, hoy arrancaron las acciones del ajedrez de los vigésimos primeros Juegos Universitarios de la UNED 2015. Esta disciplina se desarrolla en las salas de ajedrez del Estadio Nacional con competencias en individual masculino y femenino, y por equipos en masculino y femenino también. Bien, Jonathan Carvajal es entrenador de la Universidad de Costa Rica, pasemos a observarlo, él nos amplía el detalle del modo en el que se están llevando a cabo estas competencias. Sí, bueno, la competencia es en, se compite en individual y por equipos, tanto en masculino como en femenino. Los equipos masculinos están compuestos de seis titulares y un suplente, y los femeninos de cuatro titulares y un suplente. Bien, y logramos también conversar con los actuales campeones de los juncos, quienes ganaron en la UNA 2013. Ellos son María Rodríguez, en la categoría de grupo femenino, y también Óscar Angulo, en la categoría individual masculino. Ellos también nos comentan acerca del nivel en el que está el ajedrez inmerso universitariamente hablando. Bueno, este año está más dura que hace dos años, ¿verdad? Hay más participantes y hay más nivel, entonces es bastante dura, y estamos ahí, bueno, dispuestos a dar lo mejor, ¿verdad? Probablemente el entrenamiento, la constancia, la preparación que se tiene para el torneo, ¿verdad? Todo eso influye en el resultado final. Las estrategias para ahora es simplemente jugar con todo lo que se pueda, ¿verdad? Aplicar todos los recursos, todos los conocimientos que uno tiene, y ver cómo reaccionan mis condenantes, ¿verdad? En otro de los únicos tres deportes que vieron acción hoy, jueves 10 de septiembre, el baloncesto, les contamos que la Universidad de Costa Rica derrotó 62 a 27 a la Universidad Latina. Estas dos universidades se verán las caras en la gran final de los Juncos 2015, este próximo domingo a eso de las 9 de la mañana, en el gimnasio nacional. Bien, y pasemos precisamente a escuchar a Mariela Iglesias, quien es la entrenadora de la Universidad Latina, y también a Kimberly Murillo acerca de esta gran final que se perfila para este próximo domingo. Pues nada, era un partido de nosotros de trámite, donde queríamos ver a las jugadoras del equipo de la UCF, lo que tienen, lo que pueden hacer. Nosotros por nuestra parte, obviamente, tratamos de hacer nuestro juego. No nos salieron lo mejor que pudimos, pero sé que ellas pasaron la página, estamos contentos de estar en la final y mentalizadas desde ya para ser un digno rival. Y la UCF tiene tres postes, que son también tiradores, que saben jugar mucho la zona, y hoy, después del partido, sí pudimos hablarlo. Ya, ahora hablamos cómo controlar eso el domingo, y vamos a manejarlo durante lo que queda del tiempo. Y por la disputa del bronce, también en el baloncesto femenino, les contamos que la Universidad Nacional cae ante el Tecnológico de Costa Rica, así es que el Tecnológico de Costa Rica se deja en tercer lugar de estos vigésimos primeros Juegos Universitarios Costarricenses UNED 2015. Y acá, precisamente en el Estadio Romuser, a mis espaldas se encuentra jugando el pase también a la gran final. De momento, la Universidad Nacional vence tres goles, cuatro goles por cero, en esos escasos minutos, a el Tecnológico de Costa Rica. Y a la espera quedará nada más la Universidad de Costa Rica, quien ya es el gran clasificado, por lo menos, del fútbol femenino para estos Juegos Universitarios Costarricenses UNED 2015. Ahí está la información, Andrea, que tenemos precisamente desde el Estadio Romuser, acá en Pabas. Usted tiene muchísimo más en el set principal. Gracias, María Fernanda. Y hablamos ahora del fútbol de la primera división que tuvo acción anoche, así que vamos al primero de ellos allá en el Estadio Edgardo Baltoano del Iberia. Muy rápido llegaría la anotación para Herediano, el tiro de esquina de Johan Contega, y es Jonathan Hansen, el encargado de poner el uno por cero a favor de los heredianos allá en Iberia. La segunda anotación que llegaría en el minuto 46, el cero por dos, es Randa, la Sofeifa, el que pone prácticamente que desde media cancha la segunda anotación para los heredianos. Y nos iríamos ahora hasta la segunda parte del encuentro, cuando llegaría el único gol para el cuadro Ocasa, el cuadro del Iberia. En esta ocasión es Francisco Flores, el que intenta poner el centro, pero de esta manera logra más bien la anotación, la única para su equipo del Iberia. Y ya el tres por uno definitivo es Yosimar Arias, que cierra el centro de Esteban Granados. Esto en el minuto 66, Herediano, que ahora es líder con 16 puntos, mientras que Iberia queda en el puesto siete con nueve puntos. Y nos vamos ahora hasta el Labrador de Coronado, donde el Uruguay le venció dos por cero al Cartaginés. Y la primera anotación que llegaría muy pronto en el minuto uno, después del pase de Alpizar, es Walter Silva, el encargado de poner el uno por cero. Y ya hasta la segunda parte llegaría la segunda y última anotación del encuentro. Nuevamente sería Alejandro Alpizar, el que puso el pase en la anotación anterior. Es el mismo que llega para poner el cero por dos en el minuto 76. Uruguay ahora marcha cuarto. Y Cartaginés en el puesto once de la tabla. Bien, ahora vamos a hablar de U.S. Open, lo que sucedió ayer por la noche. Y es que el dominio del tenista suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie, se mantuvo una jornada más en el abierto de Estados Unidos, después de vencer con facilidad por 6-3, 6-3 y 6-1, al francés Richard Gaskett, número 12 del mundo, y conseguir por décima vez en su carrera las semifinales del último torneo de Grand Slam de la temporada Federer, que en lo que va del torneo todavía no ha cedido un set ni ha perdido un saque, esta vez ni siquiera le permitió a Gaskett tener una oportunidad para hacerlo en la hora y 27 minutos que duró el partido. La victoria de Federer le permitirá enfrentarse en semifinales con su compatriota Babrinka, quinto cabeza de serie, que también pasó a las semifinales al vencer 6-4, 6-4 y 6-0 al sudafricano Kevin Anderson, número 15 del mundo, que en cuartos había dado la sorpresa al eliminar al británico Andy Murray. El duelo entre ambos será el vigésimo, con una ventaja de 16-3 para Federer, que sin embargo perdió en el último que tuvieron en los cuartos de final del Roland Garros, torneo que ganó Babrinka al imponerse en la final al serbio Novak Djokovic. Bueno, con esto llegamos al final de RTN Noticias, que pase una bonita tarde, nos vemos a las 6. ¡Gracias!